Integrantes de ATR Juventudes y del programa Boleto Educativo visitaron Gañada de Gómez y realizaron una presentación del proyecto Voto Joven a los centros de estudiantes de la ciudad. Dicho proyecto fue impulsado por el gobernador Omar Perotti y significaría que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar en las elecciones locales y provinciales. Bueno, vamos a juntarnos, a reunirnos con los chicos flamantes, autoridades de los centros de estudiantes de los establecimientos secundarios. Agradecemos a Gaspar que ha hecho un trabajo intenso y por supuesto a todos los directivos, a los profes de las escuelas que han colaborado con estos procesos democráticos. Y bueno, también Marcelo tiene para decir lo de Voto Joven, los chicos vienen a hablarnos de eso, de Boleto Educativo y de los muchos proyectos que Gaspar les va a contar. Bueno, arranco primero con Marcelo para que nos cuente porque bueno, la cita principal tiene que ver con el Voto Joven. Ya los chicos nos estuvieron comentando, pero bueno, desde el Consejo, ¿cómo se trabajó el mismo? Bueno, el día de hoy presenté una resolución de pedido a los legisladores provinciales para que aprueben definitivamente esta ley. Sí, afortunadamente fue aprobado, así que la verdad es que como en los fundamentos del proyecto digo, no tiene sentido que un joven hoy pueda elegir presidente, senador nacional, diputado nacional y no pueda elegir concejales, intendentes, que somos los que estamos y que más nos conocen, digamos, localmente. Así que bueno, afortunadamente se aprobó y creo que es un derecho que los chicos tienen, obviamente por, bueno, si están habilitados para votar un presidente de ahí para abajo creo que corresponde que puedan votar a todas las autoridades. Somos una de las pocas provincias que todavía no tiene el Voto Joven. Y bueno, con respecto a la jornada de hoy, como siempre me gusta decir, los jóvenes, cuando los políticos quieren patear la pelota para adelante dicen, los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son el presente, tienen proyectos hoy, tienen ideas, tienen ambiciones, tienen un montón de inquietudes que tenemos que empezar a resolverlas hoy, no en el futuro. Entonces, bueno, apoyando a los chicos hoy con nuestra presencia para charlar de todas estas cosas. Bien, Gaspar, bueno, por tu lado comentarnos cómo viene esa comunicación que tiene que ver, bueno, principalmente con los centros de estudiantes de la ciudad y, bueno, la posibilidad de que los chicos de Santa Fe vengan para tratar estas distintas problemáticas. Así es, bueno, en el día de hoy damos la apertura a lo que tiene que ver el trabajo en conjunto, municipio con los centros de estudiantes, con todos los centros de estudiantes a nivel local. Hay seis escuelas que formaron su centro de estudiantes y estamos muy contentos porque son más de 80 chicos que están comprometidos con las políticas actuales. Lo que vamos a hacer hoy es mostrarles las herramientas que tienen estos centros de estudiantes. A ver, el compromiso de los chicos sumado a, digamos, la herramienta que les brindamos desde el municipio y de provincia para que puedan desenvolverse y que puedan realizar y cumplir con cada proyecto que pactaron a principio de año. Así que, bueno, estamos muy felices y los chicos también le van a estar mostrando lo que tiene que ver con los proyectos ATR, con el boleto educativo que muchos de los chicos van a estar utilizando el año que viene. Así que, bueno, esperemos que sea una jornada fructífera y que podamos desenvolvernos, que podamos debatir qué proyectos son los que interesan también en la juventud de Cañada. Gaspar, y por otro lado, ¿cómo continúan las actividades y lo que tiene que ver la agenda con los centros de estudiantes? Bien, y lo que vamos a mostrar hoy, lo que tiene que ver con la agenda anual que vamos a realizar conjunto del municipio con el centro de estudiantes, en una, por ejemplo, que tiene que ver con las charlas que venimos sosteniendo. Ya hubo una de adicciones. Vamos a hacer de bullying, de ciberbullying, lo que tiene que ver con violencia de género, con medio ambiente, que ahora se viene una jornada muy importante, ya que, bueno, el 5 de junio es el Día Internacional del Medio Ambiente, vamos a hacer una jornada conjunto con los centros de estudiantes, a su vez también con lo que tiene que ver expo carrera, orientación vocacional, bueno, la famosa jornada de la primavera, quinto a fondo, que también esperan mucho los chicos, y bueno, entre otras, esas actividades. Bien, milagros, comentanos los proyectos que se tratan, que se traen desde ATR, y sobre todo lo que tiene que ver voto joven, ¿qué significaría que chicos y chicas de 16, 17 años puedan votar? Y principalmente, me parece que esto, que todas las cosas que hoy desde el Centro de Estudiantes están motorizando, las puedan ver hechas realidad, digamos, que como decía Marcelo, hoy los jóvenes tienen autoridades locales a las cuales no pueden llegar a través de su voto, y sí seguramente con las cuales conversan, con las cuales, digo, se comunican cada vez que tienen una inquietud, porque, no sé, hay un bache en su cuadra, o porque tienen ganas de pensar las políticas ambientales del municipio, y que hoy lo pueden hacer, pero sin ser parte de esas decisiones. Entonces, para nosotros es importantísimo que en la provincia de Santa Fe sea ley el voto joven. Bien, Robert, bueno, por tu lado también ya hemos hablado, sostener todavía lo que tiene que ver las políticas, los programas de boleto educativo gratuito, bueno, dar cuenta, ¿no?, de cómo vienen al respecto y cómo se pueden trabajar con los centros de estudiantes. Sí, bueno, difundiendo el boleto educativo gratuito, que es un programa que ustedes saben ya superó los 230.000 inscriptos en toda la provincia de Santa Fe, es un número que, por supuesto, nos pone muy contentos, y recordar que la inscripción permanece abierta a través del portal web de la provincia de Santa Fe, esto es www.santafé.gob.ar barra boleto educativo, o descarándose la aplicación boleto educativo en el celular. Y, por supuesto, también difundiendo este proyecto de ley que fue presentado por el gobernador el año pasado y que insiste este año nuevamente para lo que es el ejercicio 2022, que tiene que ver con el voto joven, y la posibilidad de que puedan votar jóvenes de entre 16 y 17 años, que pueden hacerlo para presidente, es decir, nos parecía un sinsentido que puedan elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales, pero que no puedan hacerlo con las autoridades locales, concejales, intendentes, y ahí hay una cuestión, bueno, hoy el proyecto está en el Senado, en la legislatura provincial, y hay una cuestión que nos plantean desde algunos sectores con algún tipo de impedimento constitucional. En ese caso, lo que decimos nosotros, bueno, en primer lugar, digamos, la constitución de la provincia de Santa Fe es la más antigua del país, porque no sufrió ninguna reforma, es la única que no sufrió ninguna reforma después de 1994, todo el resto de las provincias actualizaron las constituciones, la provincia de Santa Fe no lo hizo, pero más allá de eso, sabemos que este proyecto que presenta el gobernador, le da la posibilidad a los jóvenes de 16 y 17 años de asistir a votar, pero si no lo hacen, no reciben ninguna sanción, por lo tanto decimos que es facultativo, y en ese sentido no iría en contra de lo que dispone la constitución. Así que bueno, difundiendo ese tipo de programas, por supuesto también la TR Juventudes, Boleto Educativo, pero hoy centrando la difusión en lo que es este proyecto de voto joven. ¡Gracias!